El avance de asalto a la Casa de Moneda fue liberado finalmente en redes sociales con Freddy Heitmark como una de sus figuras estelares en una cinta que llegará a las pantallas de cine el próximo 26 de agosto. El film, que fue dirigido por Jaume Balagueró, narra la historia de un grupo de delincuentes que pretende atracar el impenetrable Banco de España en 10 días exactos y buscará escapar durante la esperada final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Fútbol de Sudáfrica.